Quiero que sea Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 De otra forma no se puede comprender Música De ti estoy profundamente enamorado Música Necesario ya era hacértelo saber Música Hacerte ver Música Que yo te amo Música Que en mis sueños tu no dejas de existir Música Que me tienes totalmente cautivado Música Con tu forma de mirar Música Con tu forma de mirar, de sonreír Música La voluntad sencillamente me has robado Música Necesito decírtelo Que tu sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Música Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Música Que mi vida ya es tuya Y tu ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Música Música De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacer, hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tu no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Música Necesito decírtelo Que tu sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tu ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Música Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Que no daría Por compartir contigo El resto de mi vida Por darte amor Y devolverte la alegría Por escribir Sobre tu cuerpo Una poesía Que no daría Yo te lo juro Que daría hasta la vida Por ser en ti Quien cambie el rumbo De tus días Por ser el dueño De la luz De tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras Lo que siento Si me amaras Como yo Música Música Que no daría Por compartir contigo El resto de mi vida Por darte amor Y devolverte la alegría Por escribir Por escribir Sobre tu cuerpo Una poesía Que no daría Yo te lo juro Que daría hasta la vida Por ser en ti Quien cambie el rumbo De tus días Por ser el dueño Por ser el dueño De la luz De tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras Lo que siento Si me amaras Como yo Lo que siento Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Música Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma no se puede comprender Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírselo Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Música De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música Música Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Música Que no daría Música Yo te lo juro que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Te entregaría por completo Música Todo este amor Te llevaría por el cielo Música Hasta tocar el sol Música Te dormiría entre latidos Música De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Música Que no daría Música Por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor y devolverte la alegría Música Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Música Que no daría Música Yo te lo juro que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Si me amaras como yo Música 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 Por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría, no te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo todo este amor, te llevaría por el cielo hasta tocar el amor